Mi nombre es Diego, soy tatuador desde hace más de 20 años. Tenemos nuestro local en el barrio porteño de Villa Lugano, donde trabajan varios de los mejores artistas de la Argentina. Organizamos desde hace más de 11 años una de las más importantes convenciones de tatuajes de Latinoamérica. Apadrinamos seis escuelitas rurales del interior del país. Y lo más importante de todo esto es la pasión con la que vivimos esta historia. Los invito a conocerles adentro del mundo mandinga. Entren, que no van a querer salir. Salimos con los muchachos del local a hacer una gira deportiva y empezamos con un deporte que nosotros desconocíamos, que es el hockey. Y con Keka atacamos a las adolescentes que corrían desaforadas para que Keka en las muerdas. En ese momento aprovechamos y bueno, anotamos un gol a favor nuestro. Yo no puedo correr ni 20 metros, así que fui porrista. Mi nombre es Sebastián Mauri, estoy trabajando en Mandinga hace dos años. Yo soy de la provincia de Santa Fe, más precisamente de la ciudad de Santo Tomé. Vino Marcelo, un amigo local, a tatuarse, se hizo un tigre. Hace unos días atrás salimos con los muchachos del local a hacer una gira deportiva y empezamos con un deporte que nosotros desconocíamos, que es el hockey. Fuimos a jugar contra las chicas de la primera de hockey del club banco hipotecario del barrio Villa Serina, es un barrio acá cercano, vecino nuestro. No sé quién tuvo la idea brillante de ir a jugar un partido de hockey y después de 10 años no hacer un poquito de deporte. Terminamos jugando contra la primera de banco hipotecario. Lo tomamos muy en serio, así que fuimos producidos. Matías estaba divino con una pollerita roja, una pollerita roja divina tenía falta. Yo me puse una pollerita roja, hacía frío para la pollera esa noche, estaba fresca la noche para la pollera. Estaba pensando que íbamos a jugar todos en pollera, la chica parecía la mejor. Nosotros no todos tenemos buenas piernas, algunos sí tenemos lindas piernas. Ah sí, porque antes de jugar se probaban las polleras, elegían cuál le gustaba más a cada una. Esta me queda mal, decía uno de los pibes del rugby, y se tocaba así a dar. No es la primera vez que usamos vestuario femenino, así que eran piernas peludas, horribles, con varices, con tatuajes tumberos, feos, viejos. Pero bueno, una vez que entramos en calor, lo de la pollera se pudo llevar bien. La mía era medio incómoda porque se me subía un poquito. Me gustó ver a Hippie en pollera. Estaba Chubaca porque como se estrena Star Wars a fin de año, estábamos haciendo el entrar en calor y estaba Chuy. Y la lucimos y otros no, en el caso de Hernán que se vestió de mono. Me habían puesto un hermoso disfraz de mono, en el cual me hizo bajar unos 6 kilos más o menos. Al llegar al campo, algunas de las chicas se acercaron y nos contaron de qué se trataba el juego, cómo eran las reglas. Y para nosotros es el fútbol, pero con un palito. Así que tratamos de no patear la pelota, a veces pasaba. Y tratamos por todos los medios de no pegarle con los palos a las chicas. Salvo Elizabeth hoy, que está en la parte administrativa, en la oficina, y Florencia, que está en la recepción. Elizabeth, por supuesto, estaba lesionada y Florencia estaba para jugar. Pero Florencia cumplió un rol totalmente inesperado para nosotros. Haciendo el papel de barra brava, con palos, cadenas y gritando como desaforada. Yo no puedo correr ni 20 metros, así que fui porrista. ¡Dale la c*** de tu madre! Tranqui. Ella se dedicó a insultarnos, a nosotros, a los que nos insultaban a nosotros, borrachas. ¡Dale! ¡Dale viejo mal! No, son unos muertos. Les grité que eran unos muertos. Estaban vergüenza ajena, corrían un poco. Y nos metía presión. Nosotros, en un momento, teníamos miedo. Estaba sacada. Y ahora la vez comiendo un chobol, mirá. La verdad que el primer partido fue muy sucio. Después le agarraron bastante la mano y jugaron bastante bien los chicos. El Pai era el Pai. ¿Jugó en serio? ¿El resto no? Ellas pensaron que éramos amateos, no tuvieron en cuenta que éramos deportistas natos. Sí, yo me tiré por izquierda, de Will. Me pegué dos corridas y ya ahí terminó. Terminó mi partido. Vio a mis amigos correr, que pensé que algunos ya no iban a correr. Hice una corrida y me faltó el aire, mucho. Entonces agarré y decidí dejar de fumar, porque ya vengo haciendo deporte y me cuesta. Y con esto noté un cambio en mi manera de comportarme físicamente. En un momento las chicas nos estaban pasando por arriba y había que hacer algo para parar el avance. Así que sacamos de la galera a la serpiente Keka, que ya en programas anteriores la vieron. Y con Keka atacamos a las adolescentes que corrían desaforadas para que Keka no las muerdas. En ese momento aprovechamos y bueno, anotamos un gol a favor nuestro. No, el juego fue bien. Yo creo que de la mitad del partido para adelante, no te digo que hemos dominado el partido, pero le hicimos fuerza. Sí, evolucionaron, evolucionaron el juego. Una cosa, arrancaron, ¿no? Sin hacerse dos pases seguidos, pero metieron tres goles. Pero bien, bien. No, la verdad que bien. No, la verdad que bien. No, ninguna lesionada. Ninguna lesionada. No, la verdad que bien. Vino Marcelo, un amigo local, a tatuarse. No sé si es un tigre. La cariña siempre viene y me dice, hacerme lo que quieras. Es un compromiso bastante grande que te da el Marcelito amigo querido. Pero bueno, ya le hice un Fénix, la otra vez. Ahora se vino. Me dijo, toma, hace lo que vos quieras. Se me dio, tenía ganas de hacer un tigre y me dicen, tigre, en grises. Y el estilo del tatuaje es realismo, en grises. Y el grey, traté de meterle todos los detalles suficientes que necesitan el tatuaje. Quedó, quedó lindo. Vivir una aventura única. Mandinga Paintball. Festejos, cumpleaños, despedidas. Juegos diurnos y nocturnos. En Club Deportivo Español. Más info en www.mandingapaintball.com Mi nombre es Sebastián Mauri. Estoy trabajando en Mandinga hace dos años. Empecé a trabajar específicamente el 19 de octubre de 2012. Trabajaba en una escuela de producción textil. Yo enseñaba a hacer moldes para fabricar ropa. Mi oficio, por el cual tengo título, es modelista industrial. Bueno, mi idea era ponerme a fabricar ropa y pintarla. Porque me dedico al dibujo y a la pintura desde hace mucho. Y por sobre todas las cosas era el dibujo sobre tela. Viví muchas cosas dando clases. Me gusta mucho la docencia. Yo soy de la provincia de Santa Fe. Más precisamente de la ciudad de Santo Tomé. Santo Tomé es una ciudad que está pegada a la ciudad de Santa Fe. Lo primero que conozco de tatuaje es a un vecino mío. Coco Di Bernardini es el soldado del barrio. Que nosotros cuando éramos chicos, nada, lo veíamos cargar su camión con sus sifones de soda que lo envasaba él. Y él tenía un ancla tatuada que se lo había hecho en Bahía Blanca haciendo la colimba. Entonces, ahí descubrimos un tatuaje. Yo descubrí ahí que se podía marcar la piel. Realmente fue un flash. Para mí fue un flash. Con aguja de tinta china. Yo podría decir que soy tatuador desde que tengo 14 años. Porque me empecé a tatuar a mí mismo con aguja de tinta china. Solamente me lo hice a mí. Y digo, uy, ¿cuándo descubrí el arte de tatuaje? Bueno, cuando era chico. Y ¿cuándo empecé a tatuar? Cuando me empecé a tatuar a mí mismo con aguja de tinta china. Yo me crié en una casa donde en la puerta de mi casa hay un kiosco de diario y revista. Mi viejo es vendedor de diario y revista. Entonces, siempre hubo revistas en mi casa. Yo nací con revista en la mano. Un poco más. Entonces, conozco el tatuaje desde que también lo empecé a ver en las revistas. Entonces, si voy a mi archivo de revistas de hace 20 años atrás. Y ves la calidad de trabajo que había 20 años atrás a lo que es ahora. El arte nunca dejó de mutar, nunca dejó de mejorar. Y la evolución es constante. Resultó que hacía mucho, era amigo de Mandinga acá por Facebook. Amigo directo. Hace un tiempo que venía viendo que estaban publicando, que estaban buscando al octavo integrante de la familia. Estaban buscando un tatuador. Yo ya tenía ganas de empezar a tatuar, pero como trabajaba en una escuela y ese era mi trabajo fundamental, lo que me mantenía en mi vida. Y el tatuaje era algo que hacía para solventar un poco mis extras. Y lo que me daba un poco de aire fresco en mi vida normal. Priorizaba la escuela y priorizaba mi anterior trabajo. Hasta que en un momento decidí dejar todo, toda la escuela. Y bueno, dedicarme a tatuar directamente. Todo por consejo de un amigo mío de Santa Fe, que es la persona con la que yo aprendí todo esto del oficio. Y conocí el tatuaje de manera profesional. El día que me decidí dejar la escuela, posta realmente. Bueno, le escribo un mail a Diego, mandándole unas imágenes de unos tatuajes que tenía hecho, y unos dibujos, sin esperanza, directamente. O sea, yo dije pruebo. Y bueno, probé, le escribí, a los 15 minutos me responde. Que bueno, que le gustaría que venga acá al local, así nos conocíamos. Y hablamos, conocí a la mayoría de los chicos de movida. Todos se vinieron, se acercaron, saludaron. Todos con unas risas muy cómplices, mucha picardía entre todos. Y bueno, de movida me llamó la atención y me gustó. Yo a ellos los conocía, bueno, por la convención. Yo era un participante de la convención como público. Los conocía de la revista también. Me llamaba la atención que haya un local en un barrio donde haya tantos tatuadores. Realmente eso lo vi en la revista Arte Tattoo. No tenía muy en claro que había locales de tatuaje con tantos tatuadores. Y que genere tanta movida. Vine acá, me llevé la sorpresa de lo grande que era el local, de la movida que era esto. Y yo al otro día ya vine a empezar a trabajar. Así que ese mismo viernes fui a la escuela, hablé con mi ex jefe y le dije que me iba a dedicar al tatu y bueno, y acá estoy. ¿Cómo es trabajar acá? Es un flash. La verdad que en ningún momento siento que es algo tedioso, pesado, que me hincha las bolas. O sea, me subo al auto para venir acá y ya me cambia la vida, realmente. Y bueno, el nivel de exigencia, en mi caso personal, es algo que me lo autoimpongo yo, porque veo que tengo compañeros que hacen tantas cosas buenas, son tan grosos en lo que hacen, que yo no me quiero quedar atrás. Y bueno, trato de hacer lo que mejor me sale, lo que mejor puedo. Seba, pobre, cuando empezó a laburar acá, estábamos en la época más salvaje de Mandinga, donde el nuevo siempre era foco y era centro de todas las maldades. O sea, yo no sabía de la joda, no sabía nada. La única vez que lo había visto a Diego fue en un noticiero donde él estaba en tribunales apoyando a callejeros. Me acuerdo, patente, que vi una camisa que decía Mandinga Tattoo. Yo vi Tattoo. Cuando vi Mandinga también dije, mirá, mirá quién está ahí. Y bueno, realmente cuando empecé a verlo, a conocerlo a los dos, tres días que estaba acá, que me pillaron. El primer día me acuerdo de que, qué locura. El primer día estaba saludándolo porque se iba y yo había sacado el pirulín afuera y mientras lo saludaba y lo abrazaba, lo estaba pillando a él. Y él pensaba de que estaba tirándole con un rociador hasta que me dio con el ganso en la mano y se dio cuenta de que no, no era un rociador. Así fue el primer día de Diego acá. Me picanearon. Y el segundo día le hicimos salir al pasillo como que tenía un llamado por teléfono y cuando salió agarré con una picana de 5000 voltios que tengo una negra y le metí un picanazo en las costillas. Y bueno, la idea era asustarlo. Lo que pasa es que se asustó por demás y le agarró un ataque de llanto que le duró casi cuatro horas. Al tercer día me quise ir a la mierda, la verdad. Dije, no, ¿qué hago acá con toda esta manga de hijo de puta? Le agarró un brote psicótico y estuvo cuatro horas llorando. Me lo tuve que llevar a mi casa a comer y seguía llorando. Así que bueno. Pero bueno, después con el tiempo lo fui conociendo bien y la verdad que es un excelente tipo. Podría creérsela más de lo que se la cree. Realmente son gente de barrio. Cuando empezó a laburar me pasó algo parecido a lo que pasó con Matías. Lo vi más buen tipo que buen tatuador. Y más o menos uno, después de tantos años, te va dando cuenta quién puede andar y quién no. Y le dije, si aguantás los primeros cimbronazos y te ponés las pilas y no haces cosas que no tengas que hacer, en cuanto a nivel artístico, yo creo que en un año vas a laburar tres veces mejor de lo que laburar. La verdad que para mí, dentro de todo, yo los quiero a todos. Pero creo que a todos le doy mi cariño de manera igual. Ojo que tenemos, con algunos tenemos salida, compartimos por fuera del local. Vamos a comer a una pizzería. Por lo general, una vez por semana tratamos de ir. Trabajar de esto es buenísimo. Entré en esto por una cuestión de gusto. Un poco también por el rock, porque todas las bandas que nos gustaban y seguíamos, todos tenían tatuaje. Entonces era como, si nos gustaba el rock y las bandas tenían tatuaje, era como que era ahí. Acá, en Mandinga, tuve la suerte de que venga Hugo Lobo. Fui a ver muchas veces su banda y siempre me gustó. Y bueno, tener la oportunidad de tenerlo sentado ahí conmigo, poder hacerle preguntas, charlar, tener una intimidad con él. Con la persona, la verdad que fue un gusto, un gustazo. Después vino Gaspar, el guitarrista del Indio, también un chabón que me sorprendió mucho. El dolor también sensibiliza y te abre un poco más. Entonces cuando estás más tiempo sufriendo, yo creo que se logra otra conexión con la persona. No me considero un especialista en nada. Soy un busca de todos los estilos. Lo que más me gusta por ahí sería lo tradicional, el japonés. El tatuaje que tenga línea, una línea bien marcada, líneas finas, líneas gruesas, pero línea bien marcada. Y Sebastián, una palabra, mejoría, evolución, creo. Cuando entró aquí tatuaba de una forma y ahora tatuaba de otra completamente diferente. Mejoró una barbaridad. Un verdadero pueblerino. Un buen tipo, pero un buen pueblerino, o sea. Seba. Seba es un ambicioso copado. Seba es un diamante sin pulir. Un amor de persona. Seba es un buen tipo. Sebastián es típico de Santa Fecina. Bien divertido, siempre alegre. es el que te levanta el humor, digamos. Seba, un arlequín. Un payaso. No solo que está jugando tres veces mejor de lo que laburaba, sino que descubrimos en Seba a un tipo hipersensible, es buen compañero, es buena persona. Básicamente es la gente que nosotros queremos hablar. Ya uno le agarró la mano al palito, ya la columna quedó torcida, entonces no había manera de volver para arriba, no nos quedaba otra que andar agachado. Corriendo, que no es fácil lo de jugar el hockey, tiene toda una técnica. Posta, porque vos no le podés pegar con el dorso, le tenés que pegar con la parte plana. O sea, sí que el árbitro no nos daba ni bola, pero no es fácil. Los pibes con el palo no se manejaban muy bien, porque o miraban el palo o miraban para adelante. Creo que el problema era ese del hockey. Ante la superioridad física y a nivel calidad de las chicas de banco, decidimos que teníamos que meter más jugadores en la cancha. Éramos 11 contra 11, pero con Emiliano y otros muchachos del equipo de rugby, nos quedamos al lado del arco y cada vez que ellas atacaban, entrábamos todos en masa y defendíamos. Ellas no entendían cómo éramos tantos de golpe, pero nunca supieron de que no es que marcábamos bien, sino que éramos el doble de gente. Solo no estamos dentro de la cancha, pero sí. Cuando ellas atacan, solo tenemos. Son 7 contra 7, pero cuando nos acercan, nosotros tenemos que sumar jugadores, y cuando nos acercan o saltamos, los 3 de la cancha y ya somos 11 contra 7. Nos dijeron del asunto de las reglas, obviamente ninguno escuchó nada porque hubo 25.500 cambios, o sea, éramos 15 que entrábamos los 15, éramos 11, jugábamos los 11. Bueno, cuando empezamos a ver que no nos daban los pulmones, todos los que estaban afuera entraron y éramos 4, 5 más que ellas, pero no se notaban ni un poco, pero le hicimos fuerza. El hippie fue la figura de la cancha, parecía a Canigia en el 1090. Hice el primer gol, abrió el marcador. Metimos un par de goles, Claudio anotó. Me llegó un gol, nunca hice un gol en mi vida. Un gol así de afuera del área fue a matar, a morir, pero bien, hasta que vino el festejo. Diego se le tiró encima, fractura expuesta del tórax. No solo Diego, que vino Gegé. Ese fue el tema. Cuando Gegé y Diego se me tiraron encima para festejar. Diego me comió la boca. Siempre te caja un beso por ahí. Todos los jugadores me vinieron a mí y pude convertir. Yo pregunto una cosa. Decime, decime, ¿qué haces acá? ¿Dónde está jugando ahí? ¿Está jugando? ¿Está jugando? Perdón. Los del banco hipotecario en vez de hinchaban para ellas se hinchaban para nosotros. Platicaban los goles nuestros. Ya eran, ya eran muy, muy bizarrotados. y bueno, yo ante un descuido de las chicas anoté también. ¡Sale, Diego! Hasta que descubrí que tenía un par de fans pegados a la cancha de hockey. Había un caserío atrás. Teníamos dos hinchas fanáticas del Mandinka Hockey Club que estaban en la popular del lado visitante. Teníamos a las dos hinchas que hicieron el aguante todo el partido. Se cargaron de frío pero estuvieron ahí. Y bueno, se lo dediqué a ellas. Primero me pusieron de arquero. Primero me pusieron de arquero porque me dijeron vos, grandote y gordo, arquero. Mal ahí. Estaba jejeta, mío, jugando. Es el tema. Así que bueno, como yo tenía anteojos y la bolsa me ponía en la cara, hicimos un pequeño cambio y lo puse a jeje. Sí, cambiamos porque no hay más. ¿Por qué va a ser? ¡Vamos, chubata! Lo primero que recibí fue un palazo en la canilla que me dejó un huevo que no pude caminar, quiero decir a las chicas. No pegar con el palo. En esa parte se olvidaron todos de pegar con el palo. Hasta ellas, ¿eh? Se olvidaron de pegar con el palo. Que no había que pegar con el palo. ¿Qué? No. Viene a pegar directamente. ¡Está loca! Fue una hermana leche. Después me decían que yo era violento. No, fue una de ellas. El chocolate es bueno, muchachos. El chocolate es bueno. Ellas salieron, yo me transformé en un mono así estático, vi la bocha, gol. que allá descansando de medio de la cancha es Chewbacca. Da jugadores. ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Tienes un ritual que los equipos de hockey hacen un túnel con los palitos. Hicieron una especie de puente chino con los palos. La verdad que somos hombres casados, ya grandes, pueden ser nuestras hijas. De haber sido veteranas por ahí hubiese sido diferente, algunos muchachos capaz que se la balanzaban. Pero fuimos respetuosos. Más de uno quiso extender la mano y hacer algún tipo de golpe y me apalpé, pero no. Hubo mucho respetuoso por parte nuestra, ¿no? Creo que la pasé muy bien y bueno, espero que se repita en alguna otra gama de deporte. Yo no. Soy honesto, yo no. Terminó y bueno, después fuimos a ofrendarle, le tiramos un gorro a las hinchas que estaban ahí esperando. Así que fue una jornada linda. Este GG les tiró una gorra, les regaló la gorra. Queríamos tirar a Corpiño, pero no lo entendíamos.